El Cambo El Cambo La luna refleja su luz en el mar Mientras en la ciudad te confundes con los demás Pronto habrá una imagen más dura O las que mueven a tu pijama Ya tendrás una idea más clara Esta verdad nos engañará Mientras en la ciudad te confundes con los demás Pronto habrá una imagen más dura O las que mueven a tu pijama Ya tendrás una idea más clara Pues la verdad nos acompañará Mientras en la ciudad te confundes con los demás Mientras en la ciudad te confundes con los demás